El organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, les da la bienvenida al videotutorial. Inscripción y reinscripción de ejecutor de obra y consultor de obra nacional y extranjero. Si eres persona natural o jurídica, nacional o extranjera, realizas ejecución o consultoría de obras y quieres ser proveedor del Estado, inscríbete en el Registro Nacional de Proveedores ERNP siguiendo estos pasos. Inscríbete en cuatro pasos. Ingresa a la página web del OCE www.gov.p.oce. En el buscador, digita inscribirte en el ERNP o reinscribirte en el ERNP según corresponda. Paso 1. Identifica los requisitos del trámite de tu elección. Podrás seleccionar el registro de tu interés, ejecutor o consultor de obras. Luego, deberás tener en cuenta si eres persona natural o jurídica. Asimismo, deberás seleccionar tu nacionalidad, nacional o extranjera. Adicionalmente, cuando te encuentres inscrito en el ERNP, selecciona No para la inscripción y Sí para la reinscripción. Finalmente, encontrarás el procedimiento TUPAC que debes seguir y el monto de la tasa correspondiente. Paso 2. Paga la tasa del trámite. Si eres ejecutor o consultor de obras nacional o extranjero domiciliado, podrás pagar la tasa. A. En línea por. Paga los puntos P del Banco de la Nación. Tu formulario electrónico se habilitará al instante. Banco de Crédito del Perú. Tu formulario electrónico se habilitará en 40 minutos. B. En ventanilla de los bancos. Scotiabank y Credit Scotiabank. Tu formulario electrónico se habilitará en una hora. Banco de la Nación y Banbif. Tu formulario electrónico se habilitará en dos días hábiles. C. Por agente o cajero express. Agente BSP y cajeros express Scotiabank. Tu formulario electrónico se habilitará en una hora. Si eres ejecutor o consultor de obras extranjero no domiciliado, recuerda que tu representante legal debe contar con la facultad de representación ante entidades públicas inscrita en su NARP y solicitar que se genere la orden de pago con la que deberá abonar la tasa correspondiente, sea mediante una transferencia interbancaria o a la cuenta corriente al Banco de la Nación. Deberás enviar una imagen del pago efectuado al correo cajaprincipal arroba oc.gov.p. Realizado el pago y luego de emitida la boleta electrónica, se enviará el kit de usuario al correo electrónico de tu representante legal, el cual contiene el código de extranjero no domiciliado y la clave RNP, solo para usuarios nuevos. Ubica tu clave RNP, solo si eres ejecutor o consultor de obras nacional o extranjero domiciliado. Selecciona clave RNP, solo para usuarios nuevos. Elige el ícono del banco donde realizaste el pago de la tasa. Paso 3. Presenta tu trámite. Recuerda que tienes 90 días calendario luego de realizado el pago para enviar el formulario electrónico. De lo contrario, el pago quedará caduco. Ingresa a Trámites ante el RNP. Digita el número de tu RUC o código de extranjero no domiciliado y la clave RNP. Accede al formulario electrónico y llénalo correctamente. Selecciona la opción Guardar y luego haz clic en Enviar formulario. Luego, presenta el formulario firmado con la documentación señalada en el TUPAP por mesa de partes digitales. El RNP notificará el resultado de la evaluación a tu bandeja de mensajes RNP de tu canciller electrónica y de estar conforme aprobará el trámite. Caso contrario, te notificará sobre las observaciones. Paso 4. Imprime tu constancia. A partir del día siguiente de aprobado tu trámite, podrás imprimir tu constancia de inscripción. Selecciona la opción Imprime tu constancia de inscripción. Digita el número de tu RUC o código de extranjero no domiciliado y el código que aparece en la imagen. Infórmate en www.gov.p.oce o en nuestra central telefónica 01614 3636 o 01613 5555 o al correo electrónico consultas arrobaoce.gov.p. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú